Utilice una mopa de interior para limpiar pizarras. Ajuste el mango de la mopa a la altura correcta. Coloque la mopa sobre la pizarra y bloquee el tope en la posición deseada. Mueva la mopa sistemáticamente arriba y abajo a lo largo de la pizarra. Trabaje con los brazos cerca del cuerpo. Vuelva a limpiar la pizarra si estuviera muy sucia.